Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En el Congreso Aprecid Resiliar nos encontramos con el Coordinador Técnico de CASAFE, la Cámara que agrupa a las empresas de sanidad agropecuaria y fertilizantes, quien participó de un panel sobre las buenas prácticas en labores agrícolas. Con él, conversamos sobre los diferentes programas de responsabilidad social y uso seguro de fitosanitarios que la Cámara promueve y difunde, además de la nueva norma IRAM sobre las buenas prácticas para labores agrícolas que se acaba de publicar. Mi nombre es Federico Elorza, soy el coordinador técnico de CASAFE. Y bueno, estamos acá en Aprecid, donde vinimos a trabajar y a fomentar un trabajo que venimos haciendo hace varios años ya, y pudimos concretarlo ahora hace unos pocos días, que es la salida de una norma IRAM, que es la norma IRAM 14.130, que es una norma sobre buenas prácticas para labores agrícolas. Y bueno, por suerte pudimos tener una disertación con un gran éxito y convocatoria de público. Bueno, formamos parte de un panel donde nosotros comentamos un poco cuál es el porqué de realizar esta norma, y básicamente por la percepción pública que se tiene, no solamente de los productos fitosanitarios, sino del sistema productivo en su conjunto. Y después la mala prensa que estamos teniendo, con algunos requerimientos y exigencias de la población, de la sociedad, que en muchos casos es correcta y escuchable, pero se basa en una cuestión muy importante, que es justamente las malas prácticas. De Cazafe venimos trabajando, Cazafe es la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, es la asociación de las empresas que fabrican, desarrollan e investigan productos fitosanitarios, y venimos trabajando hace muchos años en responsabilidad social y ambiental, con distintos programas, donde promovemos el uso responsable de productos fitosanitarios y las buenas prácticas agrícolas, de distintos ángulos, porque uno de estos ángulos es justamente el querer ser, y el querer ser es justamente la implementación de las buenas prácticas, es lo que hacemos bien, es lo que uno tiene para mostrar, y los productores tienen mucho para mostrar. Los productores hacen bien, hay muchos productores que hacen bien las cosas, y llevan adelante un montón de acciones correctamente. Entonces, uno aparte de ser y hacer, implementar buenas prácticas, tiene que parecer, justamente para poder comunicar qué es lo que hace bien, y no permitir que a veces la mala prensa le juegue en contra a una cadena que lo único que hace es producir alimentos de forma sustentable. Entonces, por eso, nosotros desde el cero de las buenas prácticas, es que llevamos adelante estos programas de responsabilidad social, como el programa de Aerolimpio, que es un programa de recolección de envases, el programa de Depósito OK, que es un programa de certificación de empresas de pulverización, un programa que se llama Pulverizor Las OK, es un programa de certificación de empresas de pulverización, que fue tomado como base para la norma Iram, junto con el programa de agricultura certificada de Aprecid. Y después, del lado del parecer, que es el lado de la comunicación, Cazafe trabaja muchísimo en algunos proyectos de campañas masivas, con algunos spots publicitarios que han salido en televisión, pero trabaja muy fuerte en lo que es comunicación por redes sociales, en Facebook, en Twitter, tenemos más de 75.000 seguidores en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, y nosotros es un trabajo interno que hacemos mucho, porque hoy, básicamente, la comunicación pasa por las redes sociales. Todo esto trae aparejado el trabajo en una norma, que fue justamente esta norma de la 14130, que lo que hace es ayuda a los productores y a los aplicadores a demostrar que ellos hacen las cosas bien. Es como un certificado de que ellos estiven todo para hacer las cosas bien y ayuda muchísimo a la confianza de la sociedad y de los gobiernos. Bueno, el panel estuvo conformado un poco por representantes de Aprecid, de Iram y de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, en representación, y obviamente de Cazafe, en representación de todo un grupo de personas que trabajaron en la norma. En la norma fue trabajada por distintas instituciones públicas y privadas, una gran cantidad de personas han participado en la elaboración de esta norma, y en este panel vinimos solamente a estas cuatro instituciones a presentarlo. Y un poco cada una de las instituciones contó, que es lo que venía haciendo desde su lado respecto a lo que son las certificaciones y cómo lo piensan y cómo trabajan en la certificación para poder fomentar las buenas prácticas agrícolas. El objetivo de la norma es poder conseguir que los productores y los aplicadores puedan, o sea, los aplicadores puedan certificar la norma, también los productores puedan exigirle a los certificadores poder trabajar con este tipo de normas. O sea, en Iram está disponible para que se pueda descargar la norma y poder llevar adelante el proceso de certificación de esta norma. Y es una norma que no es obligatoria, es de adhesión voluntaria. Pero hoy hablar de si es obligatorio o no es obligatorio queda en un segundo plano. Realmente uno tiene que, como yo le mencionaba, el productor tiene que parecer, tiene que comunicar lo que hacen bien, y esto es una forma de comunicarlo. Y hoy creo que ya no es si es obligatorio o no es obligatorio, sino que el productor tiene una responsabilidad social que tiene que asumir, que es justamente la implementación de esta norma. La norma, lo que es esta norma, lo que hace, está compuesta por cinco partes. Entonces, la parte uno es la parte de consideraciones generales, que establece la gestión de la empresa aplicadora y el entrenamiento del personal. Y es la única, la parte uno es la obligatoria para cualquiera de las otras cuatro partes. Las otras cuatro partes son aplicación terrestre, aplicación aérea, siembra y cosecha. Y para poder implementar, uno puede implementar una o varias de esas, pero para poder implementar una o varias de esas, tiene que estar obligatoriamente tener la parte uno realizada. Por lo cual, siempre se va a estar cubriendo las labores de tres partes. Uno es la gestión, otro el entrenamiento del personal, y el tercero es específicamente sobre la labor que uno vaya a realizar y la maquinaria que quiera certificar. Entonces, desde Cazafe, nosotros invitamos a todos los productores y a los aplicadores a que se interioricen de esta norma, de las certificaciones, cómo llevarlas adelante. Y la verdad que invitamos a todos a poder certificarse a través de la norma porque se están haciendo gestiones para poder hacer que en las zonas de amortiguamiento, en las distintas localidades, se pueda hacer obligatoria la implementación. O sea, que las máquinas que apliquen tengan que tener la certificación. Por lo cual, tarde o temprano, esto va a marcar una diferenciación a los aplicadores que la tengan para que les puedan permitir trabajar mucho más que en cómo están haciendo. Así que invitamos a todos a poder hacer la certificación. Gracias por ver el video. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión Campo de Precisión